bienvenidos y buenos días tardes y noches a todos ustedes integrantes del programa de clases virtuales en facebook que estamos teniendo en esta oportunidad vamos a presentar la clase sobre el proyecto de vida y es que si tú estás intentando encontrar e identificar tu vocación esta es la clase hecha para ti en la semana 4 de psicología nosotros encontraremos que el tema será búsqueda de la identidad y tal como nos lo dice erick erickson en su teoría del desarrollo psicosocial la adolescencia es una etapa en donde hay más confusión en donde hay una búsqueda de identidad y nosotros buscamos identificarnos con algún grupo social o con alguna causa ahora producto de ello nosotros vamos a tener que estar en constante búsqueda de nuestra vocación sobre todo para usted que me está viendo ahora mismo y está buscando una causa académica un motivo estudiantil un motivo universitario ahora para esto nosotros tendremos que identificar primero nuestra vocación y yo te lo traigo cuatro pautas que necesitas tener en cuenta para poder encontrar tu vocación identificar los intereses identificar tus talentos identificar tus valores e identificar tu personalidad ahora qué es esto de los intereses son todos aquellos hobbies todos aquellos gustos todo aquello que te atrae y lo podrías hacer frecuentemente en tu casa en tu día a día todo esto corresponde a tus intereses desde jugar pelotas de jugar videojuegos desde leer de recitar poesía o hasta huevear eso también incluye tus intereses ahora una vez que ya tengas identificado tus intereses necesitaremos identificar tus talentos bien qué es lo que eres bueno qué es lo que haces bueno tú qué es lo que te diferencia de los demás cuál es aquella actividad que tú puedes realizar sin ninguna dificultad y que comparado con otros lo realizas con mayor facilidad eso es tu talento digamos yo puedo tener un talento extraordinario es algo que no puede hacer cualquier persona al momento de jugar fútbol yo puedo tener un talento extraordinario para poder aprender un montón de información en un periodo corto de tiempo ese es mi talento y si tu interés primero por ejemplo es huevear yo podría decir que si lo haces de una forma en que no lo hace alguna otra persona que tú conozcas o que te rodee quiere decir que tú tienes un talento para huevear entonces seguido de ello nosotros tendremos que identificar los valores nuestros valores son aquellas causas de nuestras conductas es aquello que dirige nuestra conducta y ahora bien aquí generalmente hay una confusión en ustedes porque yo te voy a presentar aquí los seis valores que rigen nuestra conducta son los valores biológicos vitales aquellos que corresponden a el cuidado de nuestra salud de nuestra vida quizás para ti lo más importante sea la vida misma el cuidado de tu salud pero también vamos a tener que hay valores estéticos entonces qué es esto de los valores estéticos es aquellas aquellos cuidados personales ya aquella digamos simetría que tenemos no sólo en nuestro cuerpo sino también en las cosas que hacemos bien eso es un valor estético aparte de ello tendremos las personas que digamos buscan una eficacia en cualquier cosa que hagan buscan la mayor utilidad en lo que tengan que hacer estas personas que se organizan que buscan digamos o que para ellos lo más importante es una buena organización una buena segmentación del día establecerse buenas metas esto también corresponde a los valores técnicos de cada una de las personas y por ahí no falta el que también tiene intereses y le gusta digamos siempre estar estudiando estar leyendo estar aprendiendo un nuevo idioma estar aprendiendo sobre una nueva cultura estar meditando esto viene siendo los valores intelectuales ahora además de los valores intelectuales vamos a encontrar aquellas personas que digamos están más interesadas o preocupadas por temas de justicia temas morales qué es lo justo en nuestra sociedad qué es lo injusto en nuestra sociedad y eso es lo que nos va a conmover si pasa esto yo tendría más los valores morales como persona y eso guiaría y ordenaría mi conducta ahora por otra parte puedo tener los valores sociales y dar prioridad a mis amigos a mi pareja a mi familia dar prioridad a todas estas relaciones sociales que nosotros formamos a medida que crecemos corresponde a los valores sociales entonces que esto esté clasificado de esta forma no quiere decir que tú tengas sólo uno tú tienes todos prácticamente pero vas a tener uno que resalte sobre el resto a ti te va a interesar a tu familia tus amigos tu pareja vas a tener una noción de justicia de respeto vas a tener una una formación intelectual porque es lo que todos desarrollamos recuerda que la personalidad está basada en tres factores cognitivo con activo y afectivo y siendo el cognitivo aquello que forma la inteligencia que es nuestra capacidad para poder resolver los problemas entonces eso viene siendo también parte de digamos un factor intelectual ahora también vas a tener factores técnicos porque no todos digamos en todos los campos queremos demorarnos en aprender algo queremos la máxima eficacia en algún punto de nuestra vida también tenemos un arreglo estético porque para nosotros tenemos gustos también que ordenan nuestras preferencias y sobre todo también tenemos una noción del cuidado de la salud sobre todo porque esto ya es una condición natural de seguridad y supervivencia ahora pero cada uno tiene uno más desarrollado que el otro quizás tú seas mucho más intelectual tengas un interés mucho más intelectual que tu compañero y tu compañero quizás tenga un interés más enfocado a las relaciones sociales esto lo va a determinar tu autoconocimiento que por suerte para ti será la clase que sigue así que te invito a suscribirte a este canal y darle a la campanita para que así estés al tanto de todos los vídeos que vamos a subir sobre estas clases virtuales entonces continuamos una vez que ya hayamos identificado estos tres puntos intereses talentos y valores nosotros vamos a consultar sobre nuestra personalidad autoconocimiento auto observación tendremos que saber si somos introvertidos extrovertidos si somos líderes si seguimos órdenes si somos un aprendizaje práctico si somos un aprendizaje teórico esto constituye también nuestra personalidad vamos a identificar esto en la siguiente clase como ya te lo he mencionado ahora una vez que ya tengamos definida lo que es nuestra vocación qué es esa causa a la que nos queremos dedicar nosotros vamos a enfocarnos en los componentes para realizar esta vocación para poder tener una autorrealización y esto de la vocación es muy difícil de entender para algunos porque no la definimos correctamente algunos definen a la vocación como aquello que viviríamos haciendo y otros pueden definir a la vocación por aquello que moriríamos haciendo pero lo cierto es que la vocación es un estado en donde uno encuentra una pasión de vida y con esta pasión de vida uno puede llegar a su autorrealización entonces eso es la vocación ahora para nosotros alcanzar esta autorrealización para nosotros alcanzar esta vocación tendremos que plantearnos una misión pero en base a una visión y junto con esto podemos realizar un diagnóstico para así poder tener un proyecto de vida tener un orden qué es la misión y qué es la visión la visión es aquello que nos ayuda a tener un deseo a tener una meta a largo plazo es el fin de toda tu acción ok esa es la visión es a largo plazo pero ahora yo para poder alcanzar este largo plazo tengo que plantearme metas pequeñas cada una de esas metas pequeñas va a corresponder a una misión ok con m misión y estas misiones son a corto plazo por ejemplo ingresar a la universidad viene siendo una de las misiones que debes cumplir para poder realizar una carrera universitaria que es la visión a largo plazo y puede que ni esa sea la visión a largo plazo porque al final lo que tú quieres hacer con esa carrera quizás sea trabajar o emprender o crear un cambio en tu sociedad entonces la visión va a depender de cada uno de lo que que tan grande sea la imaginación y la aspiración que tengas tú que estás oyendo ahora mismo entonces una vez que tengamos definido nuestra visión que es a largo plazo nos vamos a establecer misiones pequeñas que van a ser a corto plazo para poder alcanzar nuestra visión ahora a partir de ello nosotros vamos a hacer un diagnóstico foda en donde tendremos que analizar cuatro puntos importantes fortalezas oportunidades debilidades y amenazas ahora esto va a formar cuatro cuadrantes aquí que se vienen formando por cuatro puntos lo personal lo externo lo positivo y lo negativo si tú tienes una cualidad personal que aporta a la realización de tus metas a esto como se le va a llamar se le va a llamar fortaleza recuerda no vas a no vayas a olvidar esto por favor las fortalezas son todos aquellos rasgos personales que aportan a la realización de nuestra meta que ayudan a que nosotros podamos realizar nuestras metas ahora pero caso contrario si yo tengo factores personales que hacen que yo no pueda realizar esta meta correctamente o sea que me restan quien a mi aporte que en vez de aportarme me restan no no me suman esto formaría algo llamado debilidad entonces si nosotros nos metemos a averiguar ahora mismo qué car qué cosas del entorno pueden afectar o no a la realización de nuestras metas nosotros tendríamos que consultarnos qué cosas de los factores externos las cosas que yo no controlo como persona aportan a la al objetivo que tengo entonces esas cosas que aportan se les va a llamar oportunidades oportunidades bien pero si por otra parte yo me pregunto qué cosas del entorno no aportan a la realización de mi meta esto se va a llamar amenazas y aquí podemos encontrar diferentes tipos de ejemplo porque dado el caso de las fortalezas puede ser todos aquellos talentos que yo pueda tener digamos si tengo una mayor capacidad para recordar las cosas eso puede ser un punto a favor al momento de estudiar pero una debilidad sería que yo tenga una mala memoria que sea desorganizado para tomar apuntes que yo digamos no tenga lo que estima suficiente para creer que yo puedo aprender realmente todos estos cursos bien entonces eso sería una debilidad porque ya es algo mío es algo propio que yo puedo controlar pero que está restando a mi objetivo por otra parte las oportunidades podrían ser el apoyo familiar el apoyo a través de digamos programas que tiene el estado para ofrecer becas a sus alumnos o quizás una beca como estudiante internacional esto podría ser una oportunidad para la realización de tu objetivo y una amenaza sería digamos las condiciones socioeconómicas o políticas que tengas tú en tu país entonces una vez analizado todo esto nosotros podremos definir lo que es un proyecto de vida ahora si te has quedado con ganas de querer aprender un poquito más sobre esta semana 4 del curso de psicología te invito a visitar nuestra página de facebook para que ahí puedas encontrar la clase completa de este curso de esta semana y de las que siguen ok simplemente tendrás que unirte al grupo y gratuitamente tendrás todo el contenido únicamente para ti si te ha gustado el vídeo recuerda darle me gusta y por favor coméntanos qué te parece esta clase porque lo importante es saber es saber al final tu opinión entonces chicos los veo en la siguiente clase hasta luego y y y y y y y y